Durante el transcurso del presente año, 2023, se publicó una noticia que señala que el Ejército de Chile está llevando a cabo una licitación para renovar parte de su flota de vehículos militares, puesto que muchos ya están por cumplir su ciclo de vida útil en el Ejército y la mayoría fueron construidos en la década de 1980. Esta licitación contempla la adquisición de hasta 373 camiones de varios tipos de modelos. La licitación, conocida como Proyecto Alfil, se encuentra en su etapa final. Por esto, te invitamos a revisar las marcas que están participando y los posibles modelos que el Ejército de Chile podría contar. La primera postulante a la licitación es la firma checa, Tatra Trucks. Por ejemplo, la empresa posee el camión, Tatra 8157, que es un vehículo logístico pesado, destinado principalmente a operadores militares. O el chasis blindado, Tatra Phoenix 8x8, vehículos robustos y versátiles que están diseñados para su uso en condiciones todoterreno exigentes. Los camiones Tatra son vehículos potentes y duraderos que pueden superar cualquier obstáculo, en cualquier terreno. La siguiente marca en competencia es Mercedes-Benz Military Trucks, dentro de los que se destacan el Unimog U5000, diseñado para conquistar cualquier terreno. Su tracción en las cuatro ruedas y su sistema de suspensión ajustable le permiten superar obstáculos difíciles y enfrentar terrenos accidentados sin problemas. Y junto a su control de tracción y estabilidad, le garantizan una conducción segura y estable, en todo momento. Otro modelo de esta marca es el Cetros. El Cetros es un todoterreno robusto y fiable, diseñado para las condiciones geográficas y climáticas más extremas. El Cetros se destaca por su robustez y fiabilidad, y puede ser configurado y personalizado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones militares. Esto incluye transporte de tropas, carga, comunicaciones, rescate e incluso combate. Y el tracto camión Actros, potente máquina militar, destinado al transporte, por ejemplo, de los acorazados como el Kampfpanzer Leopard 2A4, PZ Marder, etc. Y finalmente, el tercer participante es el representante de Renault Trucks en Chile, en donde destacan los modelos Kerax y Arcus Trucks. Vehículos de transporte militar, de alta resistencia, robustos y de confiabilidad. Por ejemplo, la línea blindada de Renault Arcs 8x8 están diseñados para soportar impactos y explosiones. ¿Y tú qué modelo elegirías? Te leo en los comentarios. ¡Hasta pronto!